Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne contará con un mamógrafo fijo. La Secretaria de Salud y Acción Social Doctora Mariana Galerraga informó que tras varios años de gestionar ante las autoridades provinciales la compra de un mamógrafo fijo destinado a la sala de rayos del Hospital Municipal, el mismo ya se encuentra en los depósitos del Ministerio de Salud de la provincia, por lo que solo resta confirmar la fecha de entrega al municipio para su pronta instalación. Bueno, muy bien, hace 5 años que se viene gestionando mes tras mes el mamógrafo fijo para la sala de rayos del Hospital Municipal, lo cual no habíamos tenido respuestas, pero hace un mes, bueno, se me confirmó que el mamógrafo va a ser dado al municipio, que ya está comprado en los depósitos del Ministerio, lo que queda pendiente ahora es la fecha que lo va a entregar el Ministerio de Salud de la provincia. Supuestamente la semana que viene me van a decir cuándo lo traen. Igual ya hace un mes que venimos diciendo que todas las semanas la van a traer, pero bueno, tenemos una gran ansiedad y bueno, esto viene, como bien dije anteriormente, hace 5 años que se viene pidiendo, no habiendo respuestas, así que bueno, es una gran noticia para todo el municipio, ya que no se van a tener que hacer más las campañas que se hacían con el mamógrafo móvil, que por ahí eran incómodas para la paciente, que tenía que venir a un horario determinado, a veces con frío, con calor, que las placas salían bien, que el mamógrafo estaba roto, que no, lo vamos a tener fijo acá. Se va a poder hacer el screening oncológico, la mamografía de todos los años de la paciente, todos los días del año. Va a estar acá con una buena técnica, con alguien que las informe, ya se hicieron las instalaciones eléctricas que el mamógrafo requiere para ser colocado, se hizo una nueva adaptación de lo que es la sala del cuarto oscuro, se hizo el piso nuevo, con los muebles nuevos, ya que tiene que haber una nueva reveladora para las mamografías, así trabaja la gente más cómoda y en buenas condiciones. Nosotros tenemos todo listo, los profesionales, la sala, las instalaciones eléctricas, absolutamente todo. Falta que nos confirme qué día lo van a traer, digamos, lo van a entregar. Como bien se sabe, toda mujer mayor de 40 años se debe hacer una mamografía por año para detectar cánceres precoces de mama. Nosotros actualmente solicitábamos el tráiler que venía una semana al año, en el cual a veces hacían 300 mamografías, salían mal, el mamógrafo se rompía, teníamos muchos inconvenientes para hacerlo. Actualmente la paciente va a venir, va a sacar un turno el día que quiera, va a venir a la tarde, se va a sacar la mamografía y se va a ir cómoda a su casa. No va a tener más frío, no va a tener más calor, va a estar cómoda y va a tener a 10 cuadras, a una cuadra de su casa, la posibilidad de hacer una detección precoz de un cáncer de mama, lo cual hoy en día es primordial para todas las mujeres. Esto es el fruto de grandes gestiones que se ha hecho de parte del nivel ejecutivo, de la secretaría, son muchos años de gestiones, de solicitudes, de reclamos, y bueno, gracias a Dios podemos decir que lo conseguimos. Es algo más que consigue este municipio, esta gestión, para la mejor salud de la población de Maipú, de todo el partido de Maipú. Maipú, Ciudad, Las Armas y Santo Domingo, todo. Cuando hablo de Maipú, hablo del partido de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. En la mañana del lunes 6 de julio se llevó a cabo el vigésimo quinto año. Aniversario del Centro de Estimulación Temprana. Por tal motivo, en el patio de la institución se desarrolló un acto donde estuvieron presentes las autoridades municipales, profesores, alumnos, instituciones educativas de nuestra localidad y público en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos 25 años nos invita a reflexionar sobre lo que se construyó en el pasado. Para quienes no lo saben, es bueno contarles solo para destacar un trozo de su historia, que la institución nació con el nombre de Centro de Estimulación y Aprendizajes Temprano, por inquietud del equipo de Psicología del Jardín Infante número 901, quien observó en los niños que asistían a dicho establecimiento el no cumplimiento de pautas madurativas acordes a su edad cronológica. Y gracias a la gestión del doctor en pediatría, Juan Manuel Prieto, quien en ese momento era el director de salud del hospital, y al aporte de la inspectora de Educación Especial, señora Esther Marcos, el 25 de noviembre de 1988 se formaliza el convenio, comprometiéndose ambas partes a compartir recursos humanos especializados, infraestructura y equipamiento. La Municipalidad de Maiput, a través del hospital, cedió a título gratuito el espacio físico para el funcionamiento del servicio. El 5 de julio de 1990, se sembró una semilla que ya nunca dejó de crecer. Actualmente, la institución modificó su denominación a Centro de Atención Temprano del Desarrollo Infantil, teniendo en cuenta una nueva metodología de intervención, basada en considerar al niño de 0 a 3 años como sujeto de acción, posibilitando un aprendizaje lo más activo y autónomo posible, apuntalando sus potencialidades y su capacidad de resiliencia. Este servicio está destinado a niños que presentan riesgo biológico y o que presenten riesgo ambiental, hijos de mamás adolescentes, niños sanos, adolescentes embarazadas y grupos de familia. Este centro tiene como objetivo prevenir, preservar las condiciones de desarrollo de la etapa inicial de la vida de los niños, promover la lactancia materna, el cuidado de la salud, el trabajo con la familia. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Días atrás se llevó a cabo en Maipú la etapa regional correspondiente a las categorías cadetes masculinos de fútbol donde participaron ocho equipos representando las distintas sedes de la región 18 de los Juegos VA 2015 Aquí te dejamos imágenes de lo sucedido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!